Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más y hoy estoy súper, súper, súper contenta porque hoy cumplo un año aquí en mi canal. Yo comencé en enero 14 del 2014 y ahora pues yo cumplo un año aquí. Estoy súper contenta porque ya casi, casi, casi somos 20 mil y la verdad eso significa muchísimo para mí. Yo nunca pensé que recibir tanto apoyo así como lo estoy haciendo ahorita. La verdad yo le doy muchísimas gracias a cada una de ustedes por haberme convencido primeramente a cambiar mi canal a español y por seguirme apoyando por todos los lindos comentarios que me ponen, por darle like a mis fotos en mis redes sociales y todas esas cosas lindas que ustedes hacen por mí. Créanme que si no fuera por ustedes yo no estuviera aquí. Así que se los agradezco mucho. Ustedes son algo muy, muy importante en mi vida así que no dejen de apoyarme. Y otra cosita también que les quiero decir es de que yo sé que muchas de ustedes que me han dicho que o me dicen que haga videos en inglés también. O sea, hablan español pero ustedes me piden en inglés, no sé por qué. Pero es que la verdad yo en inglés ya no quiero hacer porque es bonito todo el apoyo que yo recibo en español y en inglés como yo traté de hacer inglés porque yo empecé mi canal en inglés. Y el apoyo que yo recibía no era nada agradable. O sea, sí me apoyaban pero eran malos, eran muchos comentarios malos. Digamos de 20 comentarios, 6, 7 eran malos. Y la verdad sí, sí te pones así como triste, así como como hay gente que en vez de apoyarte te dé para abajo. Y es que la verdad en inglés hay muchísima competencia y a lo que me refiero es de que hay muchas personas ya famosas que la gente le son fiel a ellos, de que ya son sus fans de ellos y no quieren que nadie más llegue y trate de hacer lo mismo que hacen esas personas. Y cuando miran a alguien pues que está tratando de hacer las cosas siento como que vienen y te comentan cosas feas o te comparan o te dicen, ay estás copiando a ese, estás copiando al otro. Nada que ver, ¿verdad? Obviamente aquí en este medio muchas personas vamos a hacer los mismos videos, que sean los videos que sean de la moda. Es como la ropa. A veces están de moda el color azul, todos traemos vestidos azul y cosas así. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es de que aparte de que estoy súper contenta que cumplo el año, también les quiero dar como un anuncio pequeñito de unas cosas que yo quiero cambiar en las redes sociales. Las quiero trabajar un poquito más porque yo sé que muchos de ustedes a veces se enfadan. Yo creo que de ver lo mismo en cada página dicen, ay pues ¿para qué la sigo aquí si va a poner lo mismo que puso acá? Entonces quiero hablar un poquito de cada red social que yo tengo que es mi Facebook, Twitter e Instagram. Y les quiero decir más o menos lo que yo quiero estar haciendo en esas páginas. Y ya ustedes me dan su opinión, si les parece, si no les parece. Y si sí estamos todas de acuerdo, pues así la vamos a trabajar. Entonces vamos a comenzar con mi página de Facebook. La página de Facebook, muchos me han preguntado que si era una nueva o qué. Porque yo había borrado la anterior que yo tenía y abrí otra recientemente. Y sí, chicas, es una página nueva. La razón que cerré la otra fue porque yo tenía una página personal de Facebook y está conectada con la página que es para el maquillaje. Entonces yo tenía que borrar mi página personal porque tenía mucha gente que no conocía y cosas así. La verdad a mí no me gusta tener gente que no conozco, mi página personal. Yo decidí borrar el Facebook y al borrarlo no me acordé que tenía conectado a esa página y pues se borró todo. No me arrepiento, está bien, la gente que me va a apoyar va a regresar conmigo. Y entonces esa página como la miran más familiares y cosas así porque Facebook te sigue en los familiares y todo. Yo decidí hacerla un poquito más personal. Yo quiero en el Facebook poner cosas personales. Ya digamos poner videos de mi familia, cosas que yo estoy haciendo en el diario cuando no me esté maquillando, cosas de mis hijos. Obviamente si voy a estar subiendo cosas de maquillaje también, digamos que suba maquillaje en otra página. Ahí les voy a avisar, ¿saben qué? Ya subí este maquillaje. Si quieren saber los detalles, vayan a mi página esta. O también cuando tengan videos nuevos, yo primero los voy a anunciar en mi Facebook. Quiero poner primero en el Facebook y ya pues al día siguiente o como sea volverlo a poner en otras páginas si puedo. Pero así que lo que va a haber en el Facebook van a ser cosas personales que ya vienen siendo cosas de mi familia, videos, fotos, lo que sea, cosas que yo voy a estar haciendo. Segundo va a ser, ahí va a ser donde ustedes van a ver primero los videos que yo estoy subiendo a mi canal. Voy a estar poniendo también las cosas que yo estoy haciendo de día a día. Cuando yo no estoy en Instagram o lo que sea, ahí van a poder ver lo que yo estoy haciendo. Voy a tratar de conectarme un poquito más con ustedes ahí. También algo que es muy importante, si tienen alguna pregunta, porque muchos de ustedes me mandan mensajes y créanme chicas, a mí me encanta eso porque me toman en cuenta a mí para darles un consejo a ustedes. Y eso es demasiado para mí y es muy importante. Así que también si tienen alguna pregunta de maquillaje, una pregunta personal o lo que sea, también las voy a estar respondiendo en mi Facebook. Ya no voy a responder preguntas así personales en los mensajes de Instagram porque ahí es un poquito más difícil porque me llegan mensajes a veces de gente extraña, de hombres también que son bien extraños. O sea, es un cochinero Instagram en los mensajes privados porque la verdad te mandan cosas que no te deben de mandar. Así que yo mejor prefiero que todos ustedes si tienen alguna pregunta y no me la quieren poner en una foto porque quizá les da pena o no les contesto, no alcanzo a ver su comentario. Mándenme un mensaje por mi Facebook. Aquí les voy a dejar el nombre de mi Facebook y yo ahí con muchísimo gusto les voy a estar contestando cualquier pregunta. Ok, entonces el Facebook va a ser un poquito más personal y para contestar las preguntas de ustedes y cosas así. Ahora vamos a movernos a Instagram. Instagram ya tengo yo ahí más o menos dos años y medio me parece. No estoy muy segura pero más o menos hace tiempo tengo ahí en el Instagram. Y Instagram lo quiero poner más de belleza. Lo quiero concentrar en más de belleza porque como les digo, es como... yo lo comencé de belleza y no lo quiero convertir en personal porque si en revuelvo todo como que no va. Entonces el Instagram voy a estar poniendo como el maquillaje que traigo hoy. No les grabé video. Entonces lo que yo hago, tomo mi foto, les aviso, saben que maquillé esto, no grabé, pero sí les tengo los detalles de lo que usé y ahí voy a poner los detalles. Entonces voy a poner los detalles del maquillaje que esté usando el día que no grabe. También este... si hice un tutorial, ahí les puedo poner como un mini video de ese maquillaje y avisarles que ya está el tutorial completo en mi YouTube, en mi canal. Cuando tenga cosas nuevas, digamos que maquillajes y cosas así, ahí va a ser donde yo lo voy a poner. Así que si yo voy a, digamos, a la farmacia y yo compré maquillajes, yo ahí voy a ir a mi Instagram y les voy a poner la foto y les voy a preguntar que si quieren ver un video o si no quieren ver un video y cosas así. Entonces Instagram va a ser más concentrado en cosas de belleza, cosas así, fotos personales, así ya no voy a estar poniendo mi Instagram. Quizá de vez en cuando, como sea con ocasiones especiales, sí lo voy a hacer, pero para fotos personales síganme en Facebook. Para cosas de belleza va a ser mi Instagram y nos queda el Twitter. El Twitter yo sé que muchos de ustedes no lo usan porque quizá les está pasando lo que me pasaba a mí de inicio, que no le entendí a mi papás. Entonces mi Instagram va a ser parecido a... digo perdón, entonces mi Twitter va a ser como parecido al Instagram. Las cosas que yo ponga en el Instagram están conectadas con Twitter, entonces ahí también se van a estar poniendo. Así que como el Twitter, como les digo, ustedes casi no lo trabajan, yo también voy a estar trabajando un poquito más en cosas de belleza, relacionado con cosas de belleza. Así sea anuncios de videos y cosas así también las voy a estar poniendo ahí. Su Instagram y Twitter más o menos va a ser lo mismo. Déjenme algún consejito que ustedes tengan de cómo trabajar el Twitter. Si ustedes qué, o sea, qué cosas quieren ver en mi Twitter. Así que déjenme sus comentarios aquí abajito de qué les gustaría ver en mi Instagram y mi Twitter más. Y también déjenme en los comentarios de qué les parece lo que yo pienso hacer con mi Facebook. Otra cosa que también les quería preguntar porque muchos de ustedes me mandan mensajes y me dicen Blanca te quiero mandar una carta, Blanca te quiero mandar una tarjeta, te quiero mandar una tarjeta para tu bebé y cositas así. Y bueno, pues entonces yo tengo pensado abrir un correo especialmente para todas ustedes de las que me quieran mandar cartas porque la verdad me encantaría, o sea, sería como parte de mi sueño hecho de realidad a conversar con ustedes por medio de cartas o mandarme una foto de ustedes. Así yo le puedo poner como una cara a cada carta que ustedes tienen y pues estarlas aguardando. Sería algo muy bonito para mí y obviamente yo tomaría mi tiempo digamos, depende de cómo me escriben, si no me escriben tanto, puedo solo mandar cartas cada dos semanas y regresarle la carta a ustedes. Así que si ustedes son una de las que les gustaría mandar cartas a, les gustaría mandarme cartas a mí y les gustaría recibir una carta de mí, déjenmelo aquí a saber también chicas si les gustaría que yo abriera un correo especialmente para ustedes. Y bueno, pues creo que eso sería todo. Cualquier otra pregunta ya saben, déjenmela aquí abajito y espero que tengan un lindo día o noche donde quiera que se encuentren. Les mando un fuerte abrazo y un besote. Las quiero mucho chicas y las veo en mi próximo video. Bye.